Las mujeres, eje fundamental de mi gobierno, Marco Mena. Le brindan apoyo vecinos de San Pablo del Monte, le piden impulsar el progreso de esta región. Marco Mena, candidato al gobierno del Estado por la megacoalición, afirmó que las mujeres son un eje fundamental en su proyecto de gobierno, por lo que trabajará para que exista una sociedad más igual. Por ello, durante sus encuentros con pobladores de la comunidad de San Isidro Buensuceso en San Pablo del Monte, así como de la cabecera de este municipio, Marco Mena enfatizó que el sector femenino será atendido en los rubros de educación, salud y empleo. El abanderado del PRI, Partido Verde de México, Nueva Alianza, Partido Social, refirió que su proyecto tiene planteamientos concretos para empoderar a las jefas de familia, a las emprendedoras y a las jóvenes estudiantes, como lo dijo establecido en los cinco compromisos que signó hace apenas unos días. Recordó que esos compromisos son otorgar créditos a la palabra de las emprendedoras, otorgar más y mejores servicios de salud, especialmente los preventivos, instalar más guarderías con horario de tiempo completo, gestionar empleo mejor pagado para el sector femenino, especialmente para aquellas mayores de 35 años, y otorgar la primera oportunidad de trabajo, así como garantizar la protección a las mujeres y castigar con todo el peso de la ley a quien las violente. En estos encuentros, Marco Mena estuvo acompañado por los candidatos a presidente municipal, Humberto Juárez Serrano y a la diputación por el Distrito 15, Mada y Capilla, Piedras. En San Isidro Buen Suceso, María Josefina Martínez, a nombre de las mujeres de esta comunidad, anticipó que apoyarán con su voto a Marco Mena y a los demás candidatos de la megacoalición, pero les pidió que, ya como autoridades, impulsen el progreso de la región y se desempeñen con honestidad, humildad, solidaridad y sencillez. En respuesta con Marco Mena, dijo que asumirá con estos valores la confianza que le brindan los ciudadanos y se comprometió a aprovechar el potencial de esta región para impulsar mayores condiciones de bienestar para sus habitantes.